Renault, balanzado Ford, ceralero Escaña, de la batea Balanzado Escaña, de la jaula Escaña, balanzado Volkswagen, balanzado Volvo, ceralero Saliendo por la ciudad Ibeco, de la batea Volvo, peligrosas Escaña, cerealero Escaña, palanzado Escaña, balanzado Volvo, térmico Fortaleza Con los puntos Escaña, de la batea Escaña Y a todos Antes de Todos ustedes, son graneros Ibeco, chipero Ibeco, chipero Los puntos Los puntos